El convenio entre el gremio de la Marina Mercante Sur Austral, Armasur, y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt fue suscrito en dependencias de la sexta compañía situada en el barrio Puerto. El protocolo compromete visitas a las empresas asociadas al gremio y capacitación permanente a los bomberos con el fin de contribuir a la construcción de una estrategia de seguridad para la comunidad que se relaciona con la zona marítima y portuaria de Puerto Montt, donde ambas instituciones operan. Va a ser importante para todos. Nosotros hoy día como gremio, nuestros asociados ya comenzaron a apoyar este convenio en el sentido de dar las facilidades para que los bomberos puedan ir conociendo lugares que son de repente muy delicados en casi un siniestro. La idea es que haya capacitación, obviamente que todas nuestras empresas puedan abrirse, como te decía, pero también trabajen muy cercano con la parte de prevención que tiene cada empresa. Es súper importante entregarle situaciones confinadas, que no es menor, en un buque tiene muchos lugares que son muchas veces peligrosos, hay mucho combustible dentro de los barcos. Obviamente en caso de un siniestro, ellos tienen que estar preparados para que no tengan ningún problema. El proyecto nace debido al desarrollo sostenido en la zona marítima portuaria de la ciudad, donde están establecidas diversas instalaciones de empresas asociadas al gremio naviero, que dependen ante cualquier emergencia del trabajo y compromiso de los voluntarios de la Sexta Compañía de Bomberos de Puerto Montt. Un protocolo o un convenio del cual nosotros esperamos sacar muchas ideas, capacitarnos y entregar todos nuestros conocimientos también para la comunidad costera, marítima portuaria, del cual Armazur también y todos sus asociados se van a ver beneficiados en esta oportunidad. El convenio establece que Armazur y sus empresas asociadas apoyarán a bomberos con información y en la vinculación con las empresas del rubro marítimo portuario, realizando las gestiones necesarias para agendar visitas a instalaciones, astilleros y navieras, además de capacitaciones y charlas, para que bomberos se familiaricen con los términos y el protocolo que se requiere usar en caso de incidentes o siniestros, tanto en espacios confinados como en zonas en las que existen materiales que pueden ser de alto riesgo. Los bomberos, en primer lugar, queremos asistencia técnica, es decir, especializarnos, conocimiento y entrenamiento, y sostenerlo a través del tiempo. El desarrollo del sector marítimo portuario es de un crecimiento constante y sostenido, y por ese lado representa un desafío para nuestra institución como un servicio de emergencia y para atender las imperiosas necesidades que van a emerger por actividades propias de este desarrollo. Entonces necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener tecnología, necesitamos adecuar infraestructura, y eso se hace fundamentalmente primero en generar una intercomunicación muy válida entre las instituciones y los asociados. A nosotros los bomberos nos interesa conocer las instalaciones para ojalá que nunca suceda, pero en el momento que tengamos que actuar tengamos pleno conocimiento del terreno en el cual nos estamos manejando, los afluentes de agua, el almacenamiento de carga con materiales peligrosos, y ese es nuestro objetivo, es ofrecer un mejor servicio. ¿Y qué mejor si estamos las instituciones de acuerdo? El acuerdo de colaboración se suscribió en el marco de las actividades de aniversario de la Sexta Compañía de Bomberos y de los 25 años de Armazur. Ambas organizaciones trabajaron durante dos meses para gestionar este convenio que fue firmado por el superintendente de bomberos, Rodrigo Barrientos, y el vicepresidente de Armazur, Constantino Cochifas.